Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que no pretendo discutírtelo, no sabes si no sé Me estoy enamorando Al menos quédate solo hasta anoche, prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Mirándote a los ojos, oraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Ay, este, Bermúdez, cuéntate un ratito, ñaño Canta bonito, ñaño, me estás enamorando Muchas gracias Bueno, y ¿a dónde te presentas? Bueno, en muchos lugares la gente prefiere música en vivo, acústico Y encantado de tu entrevista esta tarde Estamos a las órdenes ¿Cómo es tu nombre artístico? ¿Cómo es tu nombre artístico? Miguel Bermúdez Hacemos un show bonito, acústico para cantar, disfrutar Si se quieren cortar las venas, se las cortan, no hay problema Para los enamorados también, ahora para febrero, este mes tan amoroso Y contento, contento de estar aquí compartiendo contigo Mario De verdad es un orgullo, siempre lo he visto del señor Ya que ahorita estamos compartiendo con esta entrevista, encantado ¿Te da tu número telefónico para que te llamen la pelada? Claro que sí, mi número es 0992-21-6109 0992-216109 ¿Cómo se llama el grupo? Bueno, ahora estoy saliendo con mi show acústico, que como le digo es con mi nombre Salgo con mi nombre propio, Miguel Bermúdez El grupo de dos No tengo nombre No, yo siempre lo he acompañado a él cuando él requiere de mi ayuda Mi nombre es César Suárez Y nos ha gustado siempre hacer música Tenemos ya varios años haciendo música los dos Más de cinco años trabajando juntos Y gracias a Dios hemos estado teniendo acogida en lo que es Puerto Viejo Acogida, chévere, acogida Bueno Iñáñez, muchas gracias por la entrevista Un saludo a Puerto Viejo y termina cantando algo Un saludo a la gente de Puerto Viejo Que Dios los bendiga en este año Que sigan teniendo muchos éxitos más Este año nomás que Dios los bendiga, los otros años no Que sigan muchos éxitos más y que sigan para adelante Larga vida para todos, muchas gracias Ya En Puerto Viejo siempre pasa algo porque en Puerto Viejo es bonito Sigue cantando ¿Y cómo es él? ¿Y qué lugar se enamoro de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Me enamoré!